¿Qué es la declaración de Gareca? La conductura del entrenador, la conducción de Gareca, más allá de los temas futbolísticos, del análisis del juego, a mí la conducción de Gareca y sus mensajes me agradan. Gareca no es polémico y ese es un tema importante, porque hay otros técnicos que quizás te despiertan una pasión distinta con alguna frase o alguna declaración, pero uno tiene que ir leyendo quizás entre líneas. El equipo lo tiene y me parece que él también debe tener una cercanía, ya con lo último que dijo de Farfán, de que es mejor tener a Farfán al 100% de sus condiciones físico-técnicas para enfrentar en Lima a Chile, que no tenerlo al 100% contra Colombia porque fue una limitante la que tendría en la cancha. Yo creo que Perú tiene que preparar un partido hoy sin Farfán, sin Vargas y también sobre las posibilidades y la estrategia que tenga el rival, que es Colombia. Sí, tampoco dio muchas luces, no sé si porque no le preguntaron mucho o porque tiene la capacidad de Gareca de tomarse su tiempo, ir dribleando de alguna forma y toreando las preguntas para responder siempre lo justo, siempre preciso, con mucha tranquilidad, siempre mesurado. Pero no le preguntaron mucho en cuanto a qué buscará proponer Perú o en todo caso también cómo desgranar a Colombia, que es lo que podemos esperar de Colombia el día jueves. Lo cierto es que yo también concuerdo con Daniel en el sentido de que lo más revelador, si se quiere, o lo que uno puede inferir acerca de sus declaraciones, es que Farfán tal vez el primer partido no termine de llegar y que esperemos todos pueda estar ante Chile. Pero esperemos a ver qué sucede.